Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de cómo estamos entendiendo el efecto de la energía oscura en la expansión del universo. Gracias a las investigaciones y observaciones cosmológicas actuales de una muestra de 6 millones de galaxias, estamos obteniendo un mapa tridimensional nunca antes visto. De ello conversaremos con el destacado cosmólogo Axel de la Macorra, investigador del Instituto de Física de la UNAM, quien dio a conocer los resultados científicos de los primeros cinco años de operaciones del proyecto llamado DESI, siglas en inglés que aluden al instrumento espectroscópico de energía oscura. Como este nombre indica, se trata de una compleja herramienta diseñada para descifrar los misterios de la energía oscura en el universo. Pues querido Axel de la Macorra, de verdad un gusto contar con tu presencia aquí en energía eléctrica. Muchísimas gracias José, un gusto estar aquí con ustedes. Oye, y para hablar precisamente de los mapas del universo que están trazando con unas investigaciones de verdad fascinantes que están elaborando desde hace algunos años, cuéntanos qué tipo de mapas estamos viendo ahora en el universo. Y sobre todo para ello creo que es importantísimo delinear qué quiere decir energía oscura, porque va a ser fundamental para ver y tratar de entender nuestro vecindario cósmico. Por supuesto, pues empezamos por lo más difícil. ¿Qué es la energía oscura? La respuesta es muy sencilla, no sabemos. Podemos ver los efectos que genera la energía oscura, no sabemos exactamente qué es. Y es algo muy extraño porque imagínate que aventemos una pelota hacia arriba y esta pelota se va frenando dependiendo a qué velocidad la aventamos, pero de repente en el universo, el crecimiento del universo se ve que la pelota se aleja cada vez más rápido. Y ese alejar cada vez más rápido es contradictorio porque tiene que haber algo que le empuje. Esto pasa en el universo, no sabemos qué es, pero tiene un nombre que le llamamos energía oscura. Y entonces una de las preguntas más importantes en la ciencia en general y sobre todo en cosmología es cómo podemos determinar cómo evoluciona esta energía oscura, si es que evoluciona, y qué es esta energía oscura, qué provoca esta energía oscura. Y qué tiene que ver con la expansión del universo. Exacto. Ella provoca que el universo crezca cada vez más rápido, insisto, yendo en contra de la gravedad, lo cual es muy contradictorio. Normalmente la gravedad de Einstein te dice que todo te atrae, no te alejas nunca. Te vas frenando, tú avientas una piedra, avientas lo que quieras para arriba. Mientras no tengo un motor, se va frenando y llega hasta donde te alcanzó, digamos, la fuerza del brazo. Con el universo no. Y esta sustancia es invisible, entonces tenemos que ver, queremos entender algo que no podemos ver. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Y entonces en este marco estamos hablando de un mapa dinámico, porque cuando estás hablando de estudiar las galaxias y el conjunto de galaxias y la expansión del universo, este mapa tiene que ser un mapa en evolución. ¿Qué es lo que están hallando y cómo lo están realizando a través de los estudios y las investigaciones que realizan? Claro, es decir, es totalmente dinámico, pero realmente el universo nos trae información de nuestro vecindario, es decir, lo que está pasando. Vemos el sol como era hace ocho minutos, el centro de nuestra galaxia hace como 50 mil años, pero la luz más lejana que recibimos lleva viajando 13 mil 300 millones de años. Entonces, si podemos ver esa luz, estamos viendo cómo era el universo hace 13 mil 300 millones de años, lo cual es impresionante. Por lo tanto, todos los objetos que están en el universo nos dan la historia del universo y nosotros tomando, digamos, fotografías, tenemos que hacer la película de la evolución del universo desde las primeras etapas hasta el día de nosotros. Lo que es reciente, digamos, y en el cual es el experimento en el que estoy trabajando, que es DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, es hacer un censo de galaxias muy, muy, muy grande. No es que nos interesen las galaxias, sí, pero nos interesa saber cómo crece el universo. Y eso no es fácil porque no lo podemos ver. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es la velocidad de un río? Si no puedo, no estoy en el río y demás, ¿no? Pues aviento unos barquitos y veo cómo se mueven los barquitos de papel. Entonces, con eso puedo ver cómo se mueve el río. El barquito de papel para nosotros son las galaxias. Y entonces, medimos galaxias y entonces sabemos cómo crece el universo. Pero no nada más las galaxias, porque cada galaxia o cada estrella puede tener un movimiento independiente que no tiene nada que ver con el crecimiento del universo. Entonces, tenemos que distinguir lo que es, por ejemplo, la rotación de la Tierra alrededor del Sol o la expansión del universo en donde las galaxias se van alejando una de la otra, ¿no? Para fortuna nuestra, las velocidades de expansión del universo son tanto más grandes que las velocidades de rotaciones o de las galaxias que es difícil realmente confundirlas unas con las otras, ¿no? Pero aún así, ¿cómo puedo saber que el universo crece si nada más veo galaxias? Veo que se mueven, pero el movimiento de la galaxia no me dice cómo crece el universo. Hermosa imagen que nos da Axel de la Macorra. Las galaxias, como barquitos de papel, nos dicen que está expandiéndose el universo. Pero se necesita algo más para medir este crecimiento. De esta interesante e ingeniosa explicación, hablaremos después del corte. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, es un gusto que nos encontremos como siempre aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y para hablar de la importancia de algo que en general en todas las áreas de la vida es esencial, la detección temprana, sobre todo en la salud. Sí, hoy les traigo un tema muy interesante porque en México el cáncer infantil afecta alrededor de 280 mil niños, niñas y adolescentes al año. Y si se detecta a tiempo, las probabilidades de curación son altas. De ahí que diversas instituciones del país, con apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, a través del Programa Nacional Estratégico conocido como PRONACE Salud, investiguen el diagnóstico temprano de la leucemia infantil para optimizar su tratamiento y disminución de mortalidad. Por ejemplo, el Laboratorio de Citómica de Cáncer Infantil tiene varias áreas enfocadas en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, así como el monitoreo del tratamiento, el predictor más importante para obtener resultados favorables en pacientes con leucemias agudas, pues el monitoreo constante le permite al médico seleccionar la terapia más eficaz en cada paciente. Esto ha mejorado la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes con leucemia en las regiones vulnerables de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Y entre más avancen los estudios, habrá mayores oportunidades y conocimientos del tema que beneficien a la población infantil. Pues como siempre te agradecemos tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Muchas gracias a ti, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el Dr. Axel de la Macorra sobre el efecto de la energía oscura en la expansión del universo y cómo podemos hacer mapas de lo que sucede mediante un proyecto en el que participa nuestro país de manera destacada a través de la observación de millones de galaxias. Como de rayo con tintes verdes y dorados que nos permite observar millones de galaxias en medio de la noche cósmica, estamos de regreso en la Oveja Eléctrica, en donde seguimos conversando con el Dr. Axel de la Macorra sobre un proyecto de ciencia de frontera que impulsa CONACYT en una cooperación de carácter internacional donde participan 25 países para observar y analizar las propiedades de la energía oscura en el universo. El grupo mexicano está conformado por 40 personas investigadoras y estudiantes de posgrado que unen esfuerzos para apreciar el efecto de la energía oscura en la expansión del universo. Este proyecto, llamado DESI, permite hacer mapas de millones de galaxias que, en palabras del Dr. Axel de la Macorra, son como barquitos de papel que nos hablan de este crecimiento. Sin embargo, se necesita algo más. De ello, de este interesante proceso de investigación, nos habla el Dr. Axel de la Macorra. Se sabe de la física teórica, de la cosmología teórica, que las galaxias están distribuidas primordialmente en esferas. Es decir, hay una sobrepoblación de esferas y en el centro de las esferas. En un núcleo hay muchísimas galaxias y luego en esferas, primordialmente. Entonces, si yo puedo medir esas esferas de galaxias y las mido a diferentes tiempos, las esferas crecen debido a la expansión del universo. Entonces, si estas esferas están muy lejos, van a tener un radio pequeño. Si están muy alejadas, tienen un radio más grande y más grande y más grande. Entonces, para medir la expansión del universo, tengo que medir millones de galaxias para poder encontrar estas esferas, asegurarme que realmente estén distribuidas en las esferas que yo estoy pensando y no estén distribuidas al azar. Entonces, medimos millones. Ahorita, los resultados que sacamos recientemente... De seis millones. De seis millones, que fue el resultado. Nosotros salimos desde el Conacyt, que nos apoyó para entrar a DCI desde un principio. Y fue a nivel internacional. Todas las instituciones el mismo día saliendo. Entonces, fue fantástico. ¿Qué instrumentos tienen justamente para observar estos movimientos? Sí. Tenemos un instrumento muy, muy, muy bien diseñado. Y determinar, digamos, los ángulos en donde está una galaxia. Es decir, la dirección en donde está es muy sencilla. Lo podemos ver a simple ojo, ¿no? Lo que no nos queda claro es dónde está. Es decir, ¿cómo voy a saber dónde está una galaxia que está lejísimos, que no tengo la menor idea de dónde está? Entonces, son precisamente midiendo estas esferas y teniendo miles de galaxias por cada esfera y viendo cómo crecen estas esferas que me permite determinar cuál es el crecimiento del universo a lo largo de su historia. Y con eso estamos encontrando, por ejemplo, los resultados que salieron recientemente. Es que aquello que provoca la energía oscura se suponía que era una constante cosmológica. Podría ser la constante cosmológica Einstein o no, pero era constante. Y ese es el modelo estándar que siempre manejamos. De cómo se va dando la expansión del universo. Una densidad de energía que es constante. Y lo que se encontró con DCI recientemente es que no. Que al 96% de probabilidad de a dos sigmas, la constante cosmológica no entra con los datos de DCI. Por lo tanto, eso sugiere que la energía oscura es dinámica, que cambia en el tiempo, como todas las demás densidades, pero ya no es una constante cosmológica. Por lo tanto, podemos tratar de entenderla a través de la física de partículas elementales o física más terrenal que podamos conocer. Entonces, esto está abriendo una brecha interesantísima en los trabajos alrededor de la cosmología. Y la cosmología creo que está en el momento dorado plenamente con la cantidad de datos que hay, diferentes observaciones. Y estamos, digamos, en la etapa mejor. Difícilmente la vamos a mejorar, pero nos va a durar varios años, un par de décadas, por la cantidad de instrumentos y satélites que se están enviando también. Robots, ¿verdad? También. Efectivamente. Para poder medir estos seis millones en muy poco tiempo, y de hecho estamos midiendo ahorita, está funcionando también el aparato que medimos un millón por semana, tenemos en el diámetro, digamos, del telescopio, del plano focal, ponemos cinco mil ojos. Cada ojo es una fibra óptica. Entonces, ponemos una fibra óptica con un minirobot y entonces les decimos a los cinco mil robotitos, apunten a la galaxia que ustedes tienen asignada. Para escanearla. Se mueve para verla y tomar el espectro de luz. Sí, exacto. Y tomando el espectro de luz con la fibra óptica, tenemos la velocidad relativa entre el objeto y nosotros. Y son cinco mil al mismo tiempo. Están unos diez minutos viendo para tener una buena señal. Llega la siguiente toma de datos, se mueven los cinco mil al mismo tiempo y vamos. Entonces, para poder hacer esto de manera rápida, tenemos que haber ya sabido exactamente qué vamos a medir, cómo están dados, tener la computadora lista para que de manera automática estén enviando los robots a la posición correcta en el momento correcto. Pues gracias a estos sofisticados instrumentos, aparecen las sorpresas. Lo observado por Desi parece sugerir que la energía oscura responsable de la expansión del universo podría no ser la constante cosmológica que hasta ahora se pensaba. Esto abre las puertas a un trabajo pionero que ya había sido concebido por el doctor Axel de la Macorra años antes de estas observaciones. Después del corte, seguiremos conversando sobre este tema que es en verdad interesante. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos adentra en los asombrosos mapas que nos traen los ojos de la ciencia y la tecnología en una sección en donde brilla el ojito poético de la mosquita eléctrica. Querida Miriam Moscona, encantado de encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Siempre, querido Pepe. Oye, hay cometas que vuelan al aire y hay cometas que encienden el cielo. ¿A cuál de ellos nos vamos a referir? ¿Tú cuál prefieres? Los que encienden el cielo. Eso. Pues para entender lo que es una lluvia de estrellas, basta conocer la definición dada por el Instituto de Astrofísica de las Islas Canarias, donde el cielo presenta tales condiciones que de plano hay fila de países para mirar primero los cometas, según nos explican, que son grandes espectáculos celestes que se producen por la colisión de pequeños fragmentos de asteroides con la atmósfera de la Tierra. Así que cometas y lluvia de estrellas se enlazan tanto en el lenguaje como en el cielo. Cuando los cometas se acercan al Sol, dejan un rastro polvoriento detrás de ellos. Cada año la Tierra pasa a través de estos senderos de escombros, lo que permite que las partes colisionen con nuestra atmósfera, donde se desintegran para crear rayas ardientes y coloridas en el cielo. Es común que puedan avistarse en las zonas cercanas al horizonte. Su tamaño es muy variable, sobre todo a medida que se va acercando al Sol. Se puede hablar de cometas enanos, pequeños, medianos, grandes, gigantes, y del cometa Goliath, que mide unos 50 kilómetros de diámetro. Nuestra querida Miriam Moscona en La Oveja Eléctrica. Después de un parpadeo, seguiremos conversando con el destacado cosmólogo mexicano Axel de la Macorra sobre las investigaciones del proyecto DESI, el instrumento espectroscópico de energía oscura diseñado para descifrar los misterios de la expansión del universo. Parece que hay sorpresas. No se lo pierda, volvemos enseguida. Como de rayo con tintes verdes y dorados que nos permite observar asombrosos escenarios cósmicos, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, en donde seguimos conversando con el doctor Axel de la Macorra, pionero de la colaboración mexicana en la iniciativa internacional del proyecto DESI, el instrumento espectroscópico de energía oscura, que genera observaciones y mapas de millones de galaxias que nos permiten investigar cómo se da el proceso de expansión del universo. Uno de los resultados sorprendentes es que estos modelos sugieren, aunque esto todavía no es concluyente, que aquello que provoca la energía oscura podría no ser una constante cosmológica como se pensaba. Esto implicaría que la energía oscura probablemente está relacionada con alguna partícula elemental o modelo de partículas que es justamente la dirección del trabajo que ha seguido Axel de la Macorra durante varios años. Para un investigador, esto es algo profundamente emocionante, que las observaciones empiecen a concordar con las hipótesis. Y esto abre una nueva visión del universo y también de alguna manera modifica los modelos que teníamos para entenderlo. Y esto es interesante porque cuando estás hablando de partículas subatómicas, tú hiciste un trabajo previo desde hace muchos años que de alguna manera empiezas a ver que se confirma una intuición o una dirección que tú ya seguías, que de alguna manera está íntimamente vinculada con esta exploración de la energía oscura. Sí, es correcto. He trabajado o me ha interesado mucho la parte de cosmología para tratar de probar los modelos de física teórica y más. Y propuso un modelo en donde agrego un grupo parecido a lo que es la fuerza fuerte, digamos un grupo matemático de partículas. La fuerza fuerte que es la que integra el núcleo del átomo. Exactamente. Entonces algo parecido, pero solamente interacciona con nosotros gravitacionalmente. Y esto forma partículas a tiempos tardíos y esta partícula se comporta como la energía oscura. Los resultados que encontró DCI recientemente en cuál es la evolución, que no es igual a una constante cosmológica, pero es decir, tiene una evolución, le atinamos perfectamente a los datos de DCI. Y está muy interesante, estamos muy emocionados. Pero eso es enorme, ¿no? Porque quiere decir que todavía sin los instrumentos que requerían, de alguna manera ya estaban viendo la zona o la dirección en donde debía de estar ahí. Sí, pero esto quiere decir además que se está dando tal vez una de esas modificaciones que transforman o trastocan un poco las ideas que teníamos del universo. Esto encuentra muchas resistencias, lo cual quiere decir que tendrán que tener más datos para que de alguna manera se confirme esto, ¿no? Sí, seguro. Tendríamos que tener alguna evidencia o alguna predicción más concreta para asegurar, pero por lo pronto, digamos, el modelo está en el mismo marco teórico que las fuerzas fundamentales que conocemos, por lo tanto, no es nada raro. El universo está hecho de partículas elementales, todos los procesos son partículas elementales, electrones, protones, fotones, neutrinos y demás. Entonces, tener algo que está en el mismo marco teórico que eso, pero que te permite entender a la energía oscura, pues te está acercando, digamos, más que alejando de la física. ¿Cómo confirmar qué es lo que está pasando dentro de esa energía oscura? Si tú, como lo estás planteando, bien, pues ya tenemos la idea de que esto modifica la constante cosmológica y parece estar relacionado con fuerzas y partículas fundamentales. ¿Cómo llegar al nivel de detalle? Esa es una muy buena pregunta que tengo que pensar un poquito más. Dado que la interacción es gravitacional, todos los efectos tienen que notarse, digamos, en el cosmos. La evolución del universo, si yo puedo medir cómo crece el universo, mi modelo, digamos, o estos modelos pueden predecir exactamente cómo crecen, lo que pasa es que en el crecimiento del universo no tengo tantos puntos como para hacer una lista muy exacta. Tengo tres, cuatro, cinco puntos que son muy buenos porque cuestan muchísimo trabajo conseguirlos. Es decir, para poder medir uno de esos puntos tengo que tener cientos de miles o hasta millones de galaxias en una esfera y demás para poder verlo. Entonces, no es algo sencillo, pero los instrumentos van creciendo. En lugar de tener cinco mil fibras ópticas, podemos tener cinco mil o diez mil o cincuenta mil y demás y van creciendo los instrumentos que se van al espacio tienen mayor precisión. Eso está muy bien para la calidad, digamos, de lo que recibimos. Para ascensos de galaxias no nos ayuda tanto, pero seguramente se pueden encontrar mecanismos, digamos, que quitando, digamos, la atmósfera nos ayude. Aquí el problema normalmente, sobre todo a la astronomía, es la atmósfera. Es decir, la luz viaja miles de millones de años y llega a la atmósfera de cuatro kilómetros y bolas se la destruye. Y hablemos finalmente de la participación de México en estas investigaciones de la cual formas parte fundamental. Sí, bueno, este proyecto nació en el 2010, 2011, con un artículo que se llamaba Pit Post, que era el nombre del telescopio y el instrumento que se iba a hacer. Y participamos nosotros, digamos, Jorge Cervantes y yo, en este artículo del 2011. Posteriormente, en Estados Unidos, había dos grupos compitiendo por el mismo proyecto. Y allá decidieron que iban a apoyar a uno solo y que mejor se juntaran entre los dos. Entonces, cambiaron de nombre y cambió el nombre original que tenía a Desi. Y lo cual fue muy bueno porque sumamos energías. Había gente muy buena en un grupo y gente muy buena en el otro grupo. Y ahorita estamos todos unidos haciendo lo mismo, lo cual es fantástico, ¿no? Hablemos del asombro que te proporciona esta exploración. Es total, pero creo que Einstein hubiera sido feliz viviendo en esta época, porque hoy en día tenemos los instrumentos, el diseño y demás, que nos han permitido avanzar, no porque las ideas no fueran buenas antes, pero no había manera de distinguir un modelo del otro. Hoy sí lo tenemos. La cantidad de telescopios que han enviado, digamos, fuera del espacio terrestre y con la calidad de las señales que se están teniendo es impactante. Todo eso conjunta, digamos, a que hay muchísimas cosas por hacer en un futuro alrededor tanto de la astrofísica como de la astronomía como de la cosmología. Y yo creo que estamos en su época dorada. Es decir, esto está comenzando, van a haber nuevos telescopios y vamos a tener unos 100 años fascinantes. Ya después a ver qué pasa, ¿no? Ya tampoco estaremos para saberlo. Pero bueno, el periodo es sensacional. Pues Axel de la Macorra, de verdad, te agradecemos mucho tu presencia aquí. Al contrario, para mí es un placer estar aquí contigo de nuevo. El doctor Axel de la Macorra señala que en los estudios cosmológicos nunca antes habíamos estado en un momento tan apasionante con la posibilidad de responder preguntas fundamentales. Sabemos que hay un 96% del universo que es invisible para los humanos, al cual se le ha denominado por una parte materia oscura y por otro lado hay también energía oscura. Entender la energía oscura implica descifrar el misterio mismo de la expansión del universo. Agradecemos al doctor Axel de la Macorra compartir los resultados más recientes de esta investigación de frontera en la oveja eléctrica. Y bueno, con estos datos es claro que nuestro querido Fernando Rivera Calderón se pone a soñar en canciones que nos expanden hasta los últimos rincones del universo. Mi querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica. Igualmente, Pepe, me encanta verte así de sonriente. ¿Quién sabe quién te hizo reír? Pues fíjate que la energía oscura probablemente, porque eso es la que impulsa la expansión del universo, también tal vez la expansión de la risa. Siempre lo sospeché, porque además yo he conocido la energía oscura muy de cerca. A ver. ¿Te acuerdas de mi última novia? Mira. Me enamoré de su figura, me enamoré hasta la locura, y tuvimos una aventura, y descubrí su energía oscura. Me enamoré de su postura, del cine y la literatura. Me enamoré y no había cura, pues descubrí su energía oscura. Y me oscureció, me oscureció, hasta que la oscuridad me devoró. Me oscureció, me oscureció, y la luz por su ausencia sirvió. Me oscureció, me oscureció, me oscureció, me oscureció, hasta que la oscuridad me devoró, me devoró, me oscureció, me oscureció, me oscureció, me oscureció, y la luz por su ausencia sirvió. Me oscureció, me oscureció, me oscureció. ¡Gracias!